Nosotros hemos venido trabajando articuladamente con la gobernación de Santander este año con la intención de generar la reactivación económica del sector artesanal. La primera iniciativa que planteamos para este ejercicio es el lanzamiento del catálogo artesanal Siempre Santander que consiste en un ejercicio que permite visibilizar y dar a conocer a los artesanos que en este momento cuentan con el potencial comercial y con el potencial de producción que les permita comercializar sus productos a nivel departamental y a nivel nacional. Esta primera versión del catálogo cuenta con 90 productos que son fabricados por 31 artesanos del departamento en los oficios de tejeduría, cestería, cerámica, joyería, entre otros. Santander es un departamento con un oficio dominante de la tejeduría. Eso al final del día se representa en que la mayoría de productos son tejidos, ya sea a mano, en telar, con aguja o con diversas técnicas que utilizan los artesanos. Hay otros productos que se fabrican en materiales como el algodón, el bejuco, la cerámica que proviene de la tierra del mismo departamento y la joyería. En el catálogo vamos a encontrar un índice, este catálogo, y algo que es importante nombrar, tiene una visibilización en el teléfono, está hecho para que la gente lo revise en el teléfono, tiene un índice en el cual nombramos los oficios en orden de su predominancia y de allí se empieza a desglosar el ejercicio de los productos. En cada producto vamos a encontrar una foto del producto, todas sus características, la ficha técnica, dimensiones, en fin, y en la parte inferior vamos a encontrar una foto, un retrato del artesano que está detrás de la fabricación de ese producto. ¡Gracias!